hola aviadores y bienvenidos a otra edición de alas de papel hoy estoy aquí con nuestro colega jesus hola chicos y vamos a hacer la grabación oficial de el montaje del skinny dumbo paso a paso desde cero tal y como lo veis aquí hasta llevarlo al campo y volarlo para que no perdáis ningún detalle vamos a empezar primero a presentar el material que necesitáis las piezas todo lo que necesites está encima de la mesa aparte de la electrónica que eso lo veremos un poco más tarde pero el montaje inicial sería con estas piezas bueno pues la primera pieza es este cartoncito nos vamos a esta tapita y estas dos son para la etapa de la etapa del morro tanto la que va horizontal como la que va un poco más vertical luego tenemos estas cuatro piezas que son iguales tienen una rayita en el medio y sirven para las alas posteriormente nos vamos a timón de cola esta es la pieza número 6 que iría junto con esta que es el estabilizador que es la 7 saltado la 5 que se está de aquí que esa es la tapa del fuselaje de la parte de atrás y nos quedaría sólo la 9 y la 10 que son las alas y luego necesitaría después una pistola termo coladora necesitáis también un cúter y bueno también estos son simplemente para las conexiones de los servos que es lo que nos va a hacer que no vamos la pues el timón los alerones etcétera y estos simplemente son es alambre galvanizado que luego lo podéis poner recto os pondré un enlace un vídeo abajo de cómo hacerlo si no sabéis este concreto de 1 con 2 milímetros el que usamos nosotros luego esto serían las conexiones para estos mismos alambres a las superficies de control y luego tenemos aquí unas varillas de madera que esto nos ayuda también a hacer la sujeción del motor que el motor lo solemos poner aquí que esto bueno está impreso en 3d pero lo podéis hacer también en simplemente con madera contrachapado podéis hacer algo así veis los agujeros que aquí es donde engancharía el motor iría la parte de delante y eso es todo venga ánimo bueno pues vamos a empezar con la pieza principal que es el fuselaje si os dais cuenta esta ya viene precortada simplemente vamos a repasar un poquito con el cúter y si lo habéis impreso vosotros pues teniendo por referencia a estas líneas pues lo podéis continuar vale vamos a ello esto ya veréis que es muy rápido porque al ya estar prácticamente hecha la línea la profundidad del cartón es de 5 milímetros y con esto vais a dejar solo una capa de papel vale mi consejo que abráis todo así un poquito y vamos retirando el cartón y dejamos solo una capita de papel aquí mi consejo que os ayudéis ya que viene cortado para despegarlo si veis que os quedáis un poquito atascados volvéis a repasar un poquito más con el cúter y ahora simplemente ya es ir retirando la esponjita podéis ayudaros con uno de los palillos bueno pues ahora que hemos vaciado la pieza como como veis lo único que tenemos que hacer es con la ayuda de uno de los palillos que viene en el kit repasar estas líneas para hacerlas un poquito más ancha primero vamos a empezar con la punta más finita del palillo simplemente hacemos la línea un poquito más ancha y ahora ya pasamos la parte más gruesa ahora vamos a comenzar a pegar primero toda esta parte delantera y luego ya nos vamos a la parte de atrás a la cola vale una cosa un detalle muy importante es que cuando vayáis a doblar la pieza los laterales no tienen que montar sobre la pieza central vale sería así es decir que justo la parte interior de este extremo nos llegue a montar sobre la pieza central vale ahora con la pistola le echamos unos cordones y pegamos es importante que os preparéis alguna escuadra para dejar todo en línea recta vale 90 grados y metéis un buen cordón sin miedo y ahora podéis ayudaros con una de las piezas del kit os aseguráis que hayáis dejado este lateral a 90 grados no os preocupéis si os sobra pegamento por la parte interior porque luego lo podemos retirar vale y hacemos lo mismo con este otro lado esto tarda unos 30 segundos en secar vale perfecto y si os fijáis las dos partes han quedado a 90 grados dejamos secar un poquito más y nos ponemos con la cola vale mirad ya se ha pegado la parte delantera ahora simplemente tenemos que repasar con pegamento estas líneas y colocar esta parte de la cola sobre la pieza que tenemos lo primero de todo vamos a meter un poquito de pegamento aquí en esta línea central ya para dejarla fija nada esto con muy poquito luego lo esparcís con el palillo vale listo un puntito y ahora con la ayuda de un palillo distribuís más el pegamento y con esto es suficiente vale esto es importante para que ahora coja la inclinación para la cola vale y ahora vamos a pegar el primer lateral esperamos unos segundos a que se que esté lateral y ahora vamos con el siguiente es importante os lo voy a enseñar así que metamos el pegamento justo en el lateral del cartón en esta línea en la esquina vale para que agarre bien tanto en la zona inferior como en el lateral del cartón un poquito más vale y colocamos la segunda parte de la pieza vale y colocamos la segunda parte de la pieza siempre tenéis unos segundos para colocar la pieza antes de que se seque vale repasamos con un cartón el pegamento sobrante perfecto y ya tenemos hecha la primera parte del fuselaje ha sido muy rápido que sí vamos a apartar esta pieza la dejamos ya reservada para luego y ahora vamos a ir con la pieza 6 y la 7 que las dos son la cola este es el estabilizador vertical y este es el estabilizador horizontal vale esto colocado luego en el avión iría así y encajado dentro del fuselaje vale lo primero nos ayudamos de la esquina de la mesa y vamos a hacer una doblez por donde ya viene premarcado en el caso que hayáis descargado los planos pues simplemente donde está la línea hacéis un corte pues prácticamente de la totalidad del cartón vale ahora con la mesa nos vamos a ayudar porque vamos a hacer unos cortes a 45 grados en cada una de las piezas se trata de que ganemos espacio para que la pieza aparte de bajar hacia abajo el timón de cola pueda subir más hacia arriba vale con un cúter vamos a empezar como si fuera una manzana empezamos por un lado avanzamos y terminamos todo lo largo de la pieza vale da igual si os pasáis de hecho lo normal es que posteriormente retoquéis y si lo hacéis en dos pasadas pues también quedará perfecto pues ahora vamos a proceder con el estabilizador vertical y vamos a hacerle también el bisel de la misma manera lo único que tenemos que hacer es donde ya viene marcado o bien si tenéis dos planos vendrá la línea y si pues habéis comprado el kit pues ya te vendrá prácticamente hecho podéis directamente ya forzarlo pero bueno si va un poco duro pues simplemente le pasáis un poco el cúter de esta manera y de esa manera un par de veces no paséis hasta abajo y ya va a ser súper sencillo doblarlo vale lo que vamos a hacer ahora es para que pueda ya tendríamos en digamos el giro hacia una dirección pero hacia la otra no gira entonces lo que hacemos es que nos vamos a comer un poquito de cartón en esta parte para ello simplemente fijaros dobla así la pieza y con la pieza así me voy a ir al borde de la mesa y ahora voy a coger la cuchilla y le voy a cortar a 45 grados de esta manera de arriba a abajo fijaros como sale limpio y ahí tenemos el corte a 45 grados ya tenemos las dos piezas recortadas a 45 grados ahora simplemente hay que montar una sobre la otra y las pegamos vale esto lo podéis tener para arriba o para abajo mi consejo es dejarlo así de esta forma no se ve el corte que puede quedar más feo no primero nos aseguramos que encaja bien la pieza va muy justita vale tenéis que apretar un poco y así es como iría montado sobre el avión volvemos a abrirlo y le echamos pegamento en toda la parte inferior de la pieza vale no os preocupéis si se queda algo sin pegamento porque luego podemos repasarlo una vez y reforzarlo una vez ya esté colocada encima vale vale y ahora también podemos apoyarlo en el suelo y tomamos de referencia los 90 grados para dejarla exactamente en el centro ahora le podemos echar otra tira más de pegamento por todo el lateral y así lo reforzamos vale tenéis a mano un trocito de cartón para retirar el material sobrante este lado ya lo tendríamos y ya prácticamente tenemos montada la cola vamos a colocarla encima del fuselaje vale veis estas líneas pues tenemos que pasar la cola por ellas y antes de pegar asegurarnos de que está completamente metida en su espacio y que esté centrada con el avión perfecto y ahora vamos a pegarlo haciendo aquí una línea de pegamento justo otra por debajo en este lado y por debajo bueno no 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 que Y ya lo tendríamos unido a la cola al fuselaje. Esperamos unos segundos y continuamos. Bueno, continuamos ahora con la etapa del fuselaje, ¿vale? Es la pieza número 5. Igual que hemos hecho con el fuselaje, si ya lo tenéis precortado, vamos a hacerle un repaso más con el cúter. En el caso de que os hayáis descargado los planos, simplemente trazar las líneas y vamos a dejar el trocito de cartón de abajo nada más, ¿vale? Esto, si os dais cuenta, sale muy fácil. Ahora aquí cuidado en esta parte, que al ser la más estrecha, es la que podemos a lo mejor doblar. Bueno. Muy bien. Esta línea simplemente la vais a doblar, ¿vale? Ya está. Para encajar esta pieza tenéis que tener un par de cosas en cuenta porque va muy, muy justa con el estabilizador y vais a tener bastante poco espacio. Entonces, la recomendación es que si queréis, como esta pieza, la dejamos entera por si alguno la queréis entera. O ponedla entera que no haya dobleces. Pero realmente os es mucho más sencillo, si tenéis dificultades para encajarla, hacerle aquí una pequeña doblez, simplemente con la mesa lo dobláis así. Y así acortamos un poco la pieza y no es más sencillo. Para encajarla adentro, lo que os recomiendo es, primero, estos carriles los ponéis aquí encima. ¿Vale? Ponéis estos carriles justo encima. Y cuando lo tengáis, hacéis fuerza para este lado desde esta parte. Es decir, hasta ahí. Ahora ya me estoy chocando con la parte del estabilizador vertical. Ahora, levanto un poquito, ligeramente, y ahí sigo pasando. Ya lo tengo un poco más metido. Sigo apretando, sigo apretando, hasta que llega prácticamente al final de la pieza. Y así es como nos quedaría. Va muy apretado, pero va justo. Y ahí iría prácticamente a su posición. Si veis que no, pues hay que apretar un poquito más. Ahí está. Y ahora ya esto caería aquí y esta tapa encaja perfectamente. Fijaros que ahora podemos pegarlo, pero como vamos a tener que instalar luego los servos, pues yo os recomiendo que por ahora no lo pegéis. Esto también os va a ayudar a poder tener acceso a los servos. Y a mí esta parte, la verdad, esta pieza, me gusta simplemente dejarla con una goma elástica pillada por encima, porque bueno, luego cuando estéis en el campo de vuelo, si tienes que manipular, si os suelta alguna cosa, si esto lo tenéis fijo, vais a tener que destrozar el avión. Entonces esto podéis, ya te digo, o bien pegarlo, o directamente lo dejáis con una goma simplemente alrededor, que pasamos por aquí una goma elástica, lo dejamos así y ya nos molesta. Bueno, pues vamos a continuar con el montaje de las alas, que son las piezas 9 y 10, estas dos. Vamos a hacer primero una y luego la otra. Y vamos a necesitar también estas piezas auxiliares, que son las 3 y número 3 y 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a coger esta ala y vamos, todas las líneas que vienen ya premarcadas, las vamos a dar un poquito con el cúter para hacerlas un poquito más amplias y poder luego trabajar con ellas. Entonces vamos a ello. Como ya viene marcado es muy facilito darle un par de pasadas. No os paséis para no portar el papel por el otro lado y ya está, simplemente para marcar un poquito el cartón y listo. Aquí también le damos un poquito, sin salirnos. Ahí está. Vale. Y este de aquí es el alerón, ¿vale? Entonces, en este vamos a hacer primero, en la parte longitudina, vamos a hacer la misma que hemos estado haciendo. Vale, sin salirnos. Ahí. Y ahora, estas dos, ¿vale? Fijaros que hemos hecho lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Todas las hemos marcado. Y estas dos sí que hay que cortar hasta el final. Aquí sí que hay que pasar, ¿vale? Porque esto va a ser el alerón que se tiene que mover. Pero es aquí sí que podemos hacer un buen corte, porque hay que pasar hasta abajo. Aquí, igual. Vale. Bueno, pues ya tengo entonces las marcas hechas. Lo primero que vamos a hacer va a ser, con uno de nuestros palitos de madera, una de las varillas está, con la parte más fina, podemos empezar, primero estas dos de en medio, las vamos a agrandar un poquito el agujero. Así. Una y otra. Ahí está. Simplemente porque sobre esto luego vamos a hacer dobleces. Entonces, ahora cogemos la parte más gruesa y lo ampliamos un poquito. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Ya está. En esta parte de aquí vamos a hacer un giro y lo ponemos montado y ahora nos vamos al borde de la mesa y vamos a hacer un bisel a 45 grados, tanto en una parte como en la otra, siempre hasta el final de donde está esta tapa. Es decir, vamos a hacer aquí 45 y en el otro lado también a 45, ¿vale? Y ahí al 45 grados tiene que salir el corte limpito. Bien. Ahí tenemos una. Y ahora la otra. Y ahora la idea es que con este corte, vamos a ver si es suficiente, pero la idea es que con este corte tenemos que ser capaces de que esta, esto, esta parte del ala, nos monte sobre la otra, ¿vale? Esto es un poco complicado y hay que tener cuidado porque si lo forzáis demasiado lo vais a romper. Ahora mismo lo tenemos limpio, no tenemos ningún corte, pero si forzáis demasiado lo vais a romper. Entonces, primero vamos a probar. Como de primeras ya veo que de ahí no pasa sin forzarlo, es posiblemente porque estemos dando en algún lado. Entonces, en este caso veo que aquí no he cortado muy bien. No sé si veis el detalle. Esto de aquí ya, aquí me está dando. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a repasar por aquí, tanto en un lado como en otro, para que me deje un poquito más. Ahí, la verdad es que sigo sufriendo bastante. Entonces, no estoy a gusto con el corte y lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar. Porque si esto lo forzo me lo voy a cargar. Vamos a ampliar el corte nube, lo voy a hacer un poquito más grande. Vale, ahora ya tendría que tener más fuego. Bueno, fijaos lo que ha pasado. Me he ido un poquito y se ha visto, se ha abierto un pelín el papel. Si os pasa esto, simplemente podéis coger un poquito de cinta adhesiva y pegarlo. Realmente, con algo tan pequeñito, pues no me va a preocupar. Pero vamos, simplemente que lo sepáis que es normal que pase. Ahora, como ya la V es más amplia, ya debería de dejarme, fijaros, como antes solamente me he dejado hasta 90 grados y ahora ya estoy, pues no lo sé qué será esto, pero bastante más. Estoy ya casi más cerca de los 180. Fijaros que lo que voy a hacer aquí va a ser, estos son los que me van a formar las alas, que van a ir dos puestas aquí y dos puestas aquí. Entonces, lo que tengo que conseguir es doblar hasta que esta parte, esta parte de aquí, me llegue a apoyar encima sin romperlo. Entonces, vamos a probar y efectivamente, con el corte que he hecho, ya soy capaz de que esto me apoye, o sea que ya tengo un corte suficientemente profundo. Vale, pues ahora vamos a coger estas piezas que son para los formadores de las alas, que son las tres, las tres y cuatro, y vamos a pegar, vamos a hacer un sándwich con las dos, una encima de la otra. Simplemente un poco de pegamento, muy sencillo. Voy bien alineado y ya está. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, estos son los que nos van a formar las alas. Entonces, es muy importante donde lo posicionemos. Una de ellas, fijaros que este es el alerón. El alerón me va a marcar dónde tiene que ir. Entonces, una iría aquí y la otra iría en el final del alerón, que también justo va en línea con la tapa esta, que es donde luego vamos a doblar. Entonces, iría una aquí y otra ahí. Y fijaros que son un poquito más estrechas que el espacio que tenemos aquí, que esta banda. Hay que pegarlo lo más cercano posible a la banda que está más cerca del alerón. Vale, esto nos va a ayudar luego que la forma del ala quede perfecta. Entonces, no la pegáis en el medio ni aquí, tenemos que pegarla justo, justo en esa parte. Y alineado con el alerón. Vamos a empezar con la primera. Ahí está. Ahí está. Ahí está en posición. Ya apretamos y pegamos. Y ahora, el otro formador lo vamos a poner en la misma parte de la línea, siempre más cercano al alerón y justo en esta proyección. Ahí apretamos y de ahí ya tendríamos los dos formadores. Entonces, fijaros como ahora esto me va a quedar justo encima. Y esto, si lo veis así, ya tiene bastante la forma de un ala. Ya tenemos un ala preparada. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro y luego ya las unimos. Bueno, ahora que tenemos ya las dos alas preparadas, lo único que nos ha faltado por hacer es hacer el bisel de los dos alerones. Estos son los cortes que hemos hecho. Ya simplemente tenemos que girar esto así, 180 grados. Y ahora ya nos vamos a la mesa y le hacemos el bisel para que esto tenga la función, para que pueda subir y bajar. Hacemos como siempre el bisel a 45 grados. Y ahora ya esto sube y baja. Lo único que ahora me está rozando la parte de esta de aquí, entonces simplemente con una varilla de madera, esto de aquí lo agrandáis un poco para que no roce. Tengo un poquito de espacio y el alerón pueda hacer el juego correctamente. Ahí ya, ya tenemos el juego del alerón hacia arriba y hacia abajo. Si roza un poquito, pues nada, le dais un poquito más con la madera y ya está, hasta que deje de hacer ruido. Vale, pues ya que tenemos las dos alas preparadas con todos los cortes ya hechos, ya vemos que las partes móviles funcionan bien, los formadores de las alas ya están puestos en posición. Lo que tenemos que hacer es las cogemos y las enfrentamos una con otra y tenemos que pegarlas en esta posición. Y para ello les vamos a dar la vuelta, las ponemos de esta manera. Vale, pues voy a coger mi cinta adhesiva y voy a pegar por aquí, estas dos partes. Ahí está, ya cortamos un cachito que quede sobrado por un lado y por otro, solo un poco. Ahí está. Pero ya le doy la vuelta y ya las tengo en posición. Y ahora voy a aprovechar que fijaros como todos los carriles, todo con cuerda perfectamente, está perfectamente cuadrada las dos. Y ahora voy a aprovechar que ya las tengo bien para darle un poquito de pegamento y para pegarlo bien. Le vamos a dar pegamento a esta zona de aquí, a esto no y a esto sí. O sea, digamos, los extremos, la parte del medio no, esta parte no, porque luego aquí vamos a hacer una doblez posteriormente y nos va a dificultar si tenemos pegamento. Entonces vamos a proceder con la parte esta. Metemos ahí bien. Y ahora el exceso, pues como siempre, lo extendemos bien, que entre ahí. Pues ahora ya simplemente la cinta que hemos quedado, que nos ha quedado aquí sobrante, lo vamos a pegar por encima y ya la dejamos ahí perfecta. Aquí que nos sobra un poco, pues vamos a recortar. Y ahora ya es el momento de doblar todo el ala y de que el ala coja su forma. Entonces, para ello, nos tenemos que asegurar que este carril, como hicimos ya anteriormente, tenga suficiente hendidura aquí para que coja esa forma. Entonces el primer giro o el primer a doblez va a ser la siguiente. Va a ser así. Vamos a darle pegamento encima de los formadores y le vamos a dar a la primera de las dos hendiduras que hemos hecho. Entonces, una tira larga aquí y luego en estas cuatro. Y simplemente sujetamos con nuestro peso aquí encima, encima de estas cuatro, vamos a ponerle las manos y eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego, cuando terminemos esa, ya hacemos la segunda, que sería esta parte de ahí. Bueno, para esta parte es importante que tengáis una pistola y utilicéis barras de pegamento bastante gordas, porque si utilicéis una muy pequeñita, muy finita, no vais a ser capaz de tener suficiente pegamento como para pegar, como para que salga tanto pegamento, vais a tener que esperar y al final vais a tener problemas porque no vais a poder hacer el trabajo bien. Así que una pistola medianita os va a interesar en este caso. Vamos a ello. Y ahora rápidamente le damos a los formadores. Y ahora que ya lo tenemos, nos ponemos todo el peso, abrimos bien las manos y todo nuestro peso justo encima de donde sabemos que están los formadores de las alas. Que eso es lo que nos va a dejar el ala con la forma que necesita tener. Y ahora que ya lo tenemos bien pegado, va a tardar un par de minutitos, pero ya que lo tenemos bien asentado, bien pegado, ya más o menos las alas van cogiendo la forma. Ahora solamente necesito que este hueco de aquí, este hueco, lo tengo que cerrar apretando el ala hacia abajo para que tenga la forma ya al final del ala. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente abrir así un poco, no os preocupéis que no vamos a romper nada, vamos a abrir esto así y vamos a echar pegamento en esa parte. Y luego con todo nuestro peso vamos a doblar de esta manera. Y también vamos a aprovechar para echar pegamento ya no solamente aquí, sino también en el final de esta parte que es lo que va a apoyar justo antes de donde están los alerones. Va a quedar justo, os va a quedar justo ahí. Pues venga, vamos a ello, damos una tira bastante rápido, ¿vale? Porque es bastante pegamento lo que tenemos que echar, una tira aquí y otra tira en lo que es el filo este y ya ponemos con nuestro peso y con la mesa aprovechamos para pegar. Y ahora ya el filo. Y ahora ya rápidamente lo ponemos en imposición y apretamos con todo nuestro peso, que esto es muy importante, que quede bien fuerte. Bueno, extendemos bien las manos. Vale, pues ya nos han quedado las alas perfectas. Perfectamente alineadas, tanto la parte de atrás como la parte de adelante, con la cinta de pegamento. Y con la forma perfecta, pues para que luego el avión vuele correctamente. Y ahora lo único que nos falta hacer es, vamos a abrir esto de aquí que la cinta no se había tapado. Este es el agujero por donde luego vamos a sacar los cables de los servos, ¿vale? Los servos que nos van a ayudar a subir y bajar los alerones. Entonces, pues simplemente con el púter lo soltáis. Hacéis un cortecito. Y lo quitáis del medio. Ya está. Y ahora, muy importante, lo que vamos a hacer ahora, estas alas son ahora totalmente planas. Entonces, para que el avión os ayude a estabilizarse de manera automática, por decirlo así, es importante que hagamos un... Digamos que le demos un corte aquí para que las alas, en vez de ser planas, tengan una cierta V. Esta cierta V, al final lo que nos va a ayudar es eso, a que se estabilice cuando el avión vaya recto, él solo nos ayude a estabilizar. Entonces, es importante, sobre todo, pues eso, si también sois principiantes y aunque no lo seáis, pues os va a ayudar bastante. Para hacer eso, es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Vamos a coger, en la parte esta del medio, que es donde no hemos dado pegamento antes, pues era por esto. Porque ahora vamos a hacer un cortecito aquí y vamos a utilizar una varilla de las que viene con el kit de madera, o simplemente una varilla de las de barbacoa que podéis usar, y vamos a hacer este agujero un poquito más grande. Entonces, vamos a ello, simplemente desde, no hace falta que empecéis al principio, simplemente desde aquí, hasta esta parte. Ahí. Ese es el corte que necesitamos. Y ahora ya, cuando tengamos el primer corte, pues simplemente con la varilla, vamos haciendo ese corte, lo queremos hacer más ancho. Un poquito más ancho. Fíjate, lo estoy con la parte fina de la varilla, y ahora ya voy a meter la parte más gruesa. Ahí, ahí está. Perfecto. Vale, entonces, ahora, una vez lo tengo así, esto lo que me va a permitir es coger una de las alas, dejarla plana, y la otra, fijaros como ya me va a permitir levantarla. Si todavía no es mucho, pues le tenemos que dar un poquito más. Quizá tenemos que meternos un poquito más en el borde de atrás, vale, para que nos permita levantar más. Pues ahí ya más o menos nos va cediendo, un poquito. Si nos tenemos que meter en la parte de atrás, pues nos metemos un poquito, que no pasa nada. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a utilizar es la pieza 1, que la pieza 1 es la tapa del morro. Esta tapa que va a venir aquí luego, esta tapa nos va a venir muy bien, tanto para, como antes cuando hemos utilizado para hacer 90 grados, como para ahora, para medir cuántos grados de inclinación le tenemos que meter a las alas. Simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar pegamento a este agujero que hemos hecho, vamos a elevar, y vamos a poner esta tapita, la vamos a poner justo aquí al final. Ponemos peso aquí y lo dejamos que se seque. Y esta es la inclinación perfecta que necesitamos para nuestra sala. Metemos ahí bien la pistola que entre bien de pegamento. Eso es. Y ahora ya subimos, ponemos nuestra tapita. Perfecto. Y ahora el exceso de pegamento, pues lo retiramos con un cartoncito. Ahí está. Perfecto. Y ahora, pues podéis simplemente quedaros aquí un par de minutos, o podéis poner simplemente un poco de peso, con lo que tengáis a mano, cinta o algo quizá un poquito más pesado de esto, y dejar secar. En mi caso me voy a quedar así, por si acaso, en si lo controlo. Bueno, muy bien, pues ya que hemos terminado de montar el avión, es hora de empezar con la electrónica. Entonces vamos a, primero, comentar qué electrónica necesitáis, y, bueno, pues la vamos a empezar a montar. En primer lugar, vamos a necesitar un variador o un ESC de 30 amperios, ¿vale? Como este que tenemos aquí. En nuestro caso, utilizamos una radio FlySky, entonces necesitamos un receptor compatible con FlySky. Este en concreto es el FSIA6B, que es de seis canales, ¿vale? Que es más que suficiente para este avión. Necesitamos cuatro servos, dos van a ser los alerrones de las alas, y luego dos para el timón de cola y el elevador. Y luego, por supuesto, un motor, que en este caso estoy utilizando un motor de 1.400 KV, es un 2.212, y la hélice, que a mí me gusta utilizar, podéis utilizar varias, pero realmente a mí la que me gusta y me da buen vuelo, es esta, que es de 90-50. Si no tenéis claro cómo funciona esto, es muy sencillo. Esto lo podéis comprar, pues, en vuestra tienda más cercana, también lo tenemos en la tienda, yo os pondré un enlace abajo, que es un pack específico, el pack Colibri. Y el motor va a ir conectado, fijaos que tiene ya los tres conectores banana, que van a ir conectados al ESC, al variador, ¿vale? Entonces, lo vamos a ir haciendo para que lo veáis súper claro. Uno, dos, y tres, ¿vale? Ya tenemos conectado el motor con el variador. Ahora, del variador salen dos cables. Este cable más grande, más gordo, es para la batería, aquí es donde vamos a alimentar todo nuestro avión. Y este cable más pequeñito va a ir a nuestro receptor, ¿vale? Entonces, fijaros que tiene tres cables, negro, rojo y blanco. El blanco es el cable de señal, rojo es positivo y negro es negativo. El de señal va a ir conectado siempre. Fijaros que el receptor tiene varios pins aquí, arriba y en el lado. Bueno, pues, vamos a utilizar estos de aquí. Estos son los canales que tenemos. Entonces, vamos a utilizar cada tres pins es un canal. Entonces, en este caso, para el receptor y el variador, perdón, el cable que sale del variador, vamos a meterlo en el canal número tres. Fijaros cómo pone ahí este de aquí, el canal número tres. Ahí lo vamos a conectar, ¿vale? Entonces, vamos a coger, muy importante, el cable blanco, que es la señal, siempre hacia arriba, tal que así, ¿vale? Y ahora la vamos a conectar en el tres, ¿vale? Y ahora, la batería nos va a dar energía tanto para el variador y el motor como para el receptor y cualquier cosa que conectemos al receptor. En este caso, los servos. Los servos, ¿vale? Que tenemos estos cuatro, también tienen estos tres cables diferentes. Uno amarillo, rojo y uno como marrón. Pues, de nuevo, el amarillo en este caso es el de señal, que tiene que ir hacia arriba. Y lo vamos a conectar cada uno en su puerto. Normalmente vamos a utilizar el puerto uno, el dos y el cuatro. En el dos y en el cuatro vamos a conectar la cola. Digamos que esto sería el timón, el timón de cola y el elevador. Y en el número uno vamos a utilizar los dos servos que serían para los alerones. Y vamos a necesitar o bien un cable Y, de manera que los vamos a unir así, los dos al mismo cable. Fijaros que el cable de señal tiene que coincidir cada uno con el suyo. Y ahora de los dos me va a salir un único cable que lo voy a conectar en el cuarto canal, en este caso en el canal número uno, ¿vale? Ahí está. Esto sería toda la configuración que necesitaríamos hacer. Bueno, si no tenéis este cable Y, os dejo un enlace abajo a un vídeo donde también podéis utilizar los alerones sin necesitar este tipo de cables. Y una vez tengamos esto, esto sería toda la configuración. Simplemente ponerle aquí la hélice, montarlo en el avión y a volar. Bueno, vamos a empezar a montar la electrónica. Lo primero, vamos a empezar con las alas y vamos a poner los dos servos, que son los que me van a ayudar a mover los alerones, que son los que luego nos va a permitir hacer el giro. Entonces, primero vamos a coger uno de los dos servos y la idea es ponerlo de esta manera. El servo va así, pero fijaros que estas patillas me molestan, así es que lo que voy a hacer es que las voy a cortar. Simplemente con unos alicates de este tipo, corto estas patillas. Pues una vez que tengo estas dos así, ya el servo ya va a caer en su lugar correspondiente. Ahí está. Perfecto. Y ahora el cuerno de control iría metido aquí, que es lo que va a enganchar y me va a permitir subir y bajar el alerón. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar el cable, lo tengo que pasar hacia aquí. Vale, pues para pasar el cable simplemente vamos a utilizar una abrida y cogemos el cable, lo ponemos con un cachito de celo alrededor. Y ahora ya tiramos. Y ya está. Vale, ahora vamos a poner el cuerno de control y lo vamos a poner siempre a 90 grados en relación a las alas. Antes de nada vamos a quitar estas pegatinas, sobre todo la de abajo donde vayamos a pegar, y vamos a utilizar el cúter y le vamos a hacer unas pequeñas rajitas, porque esto va a hacer que el servo pegue bastante mejor a la base del cartón pluma. Vale, pues una vez lo tengo en posición, vamos a poner el enganche, lo ponemos ahí, y para mayor seguridad le vamos a poner el tornillito que viene para que no se suelte. Vale, pues le metemos pegamento con el cuerno de control en 90 grados. Y ahí lo dejamos caer, justo en posición. Ahí está. Y teniendo cuidado de que tengamos bastante espacio para que no nos roce. Y ahí nos quede en posición. Y ahora repetimos la operación en el otro lado. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, una vez tenemos los dos servos en posición, lo que vamos a hacer es utilizar el alambre para conectar con estas dos piezas, que ya vienen con un agujero, vamos a conectar el servo con la superficie del control, con el alerón, ¿vale? De manera que podemos hacer este movimiento. Para ello, este alambre, que es de 1,2 milímetros, pues lo voy a cortar en dos cachos porque me va a valer de sobra. Entonces ahí tenemos dos mitades. Vamos a cortar una y la otra. Nos aseguramos que pasa bien. Si no pasara bien, pues podemos intentar hacer el agujero un poquito más grande, pues con alguna cuchilla. Vale, ahí me pasa bien, más o menos. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora con cada uno de los alambres, vamos a hacer una especie de Z, que es lo que me va a hacer que pueda meterlo en cada uno de los cuernos de control y en estas otras partes que van aquí sin que se salga. Como esto va a ir un poquito justo, pues voy a aprovechar y con este tipo de cuchilla voy a hacer en el agujero que yo quiero utilizar, lo vamos a hacer un poquito más grande para ir más holgados y que me pase bien el alambre. Ahí está, ahí me habría pasado. Vale, entonces ahora la idea es hacer una especie de Z y meterlo primero en este de aquí y luego en el otro. Vamos a hacer, cogemos así, le damos hacia arriba, ahí queda a 90 grados más o menos. Y ahora voy a coger y lo voy a mantener en esta posición con estos alicates finitos y con otros voy a coger y voy a hacer palanca. Ahí está. Ahí está. Y ahí tengo esa especie de Z, que es la que voy a utilizar. Entonces esto va a quedar tal que así. No puedo pasar por uno. Esto va a quedar así, justo enfrentado y ahora voy a hacer una Z. digamos, como lo tengo aquí, voy a hacer una Z izquierda y hacia delante. Entonces según estoy aquí, más o menos voy a medir y yo creo que aquí estaría bien puesto. Pues y ahora voy a coger justo a la medida que quiero meterlo, como por aquí. Y ahora sé que aquí tengo que hacer un giro hacia allá, hemos dicho. Ahí está. 90 grados y ahora vuelvo a hacer la misma operación. Coge un poquito y le hago otros 90 grados y ahí tendría la otra Z. Entonces esta me va a venir aquí y esta me viene justo aquí. Vamos a meter esta de aquí, en donde hemos alargado el agujero. Ahí está. Y ahí ya tendría unido uno con otro. Ahora lo único que tengo que hacer es marcar dónde me viene esta pieza. Vale, dentro del ala, donde me vendría a caer la pieza esta, que sería como aquí. Y en esta posición, lo que voy a hacer es simplemente apretar un poco para marcar la posición. Y una vez tengo la posición, me cojo un cúter de este tipo. Y simplemente pues ya hago mi agujerito para encajar ese cuerno de control. Más o menos así. Vale. Ahora este sobrante lo voy a cortar con un alicate. Ahí está. Y ahora ya iría perfecto a su sitio. Ahí está. Ahora simplemente le doy pegamento. Aquí. Pongamos pegamento aquí. Dentro del agujero. Y ahora esto lo ponemos encima. Y nos aseguramos que nos encaje dentro bien. Eso es. Y el alerón tiene que quedar, fijaros que no tiene que quedar ni arriba ni abajo. Tiene que quedar en una posición neutra. Ahí lo tenéis. Y cuando tengamos esa posición neutra, ahí es donde tenemos que dejar que se pegue y ajustarlo todo. Pues ya está. Eso sería como conectamos los servos a los alerones. Ahora hacemos lo mismo en el otro. Y continuamos. Vale, pues ya que tenemos planteadas las alas y los alerones, lo que vamos a hacer es que vamos a poner los... Vamos a plantear la electrónica y las superficies de control, que son el elevador y el timón de cola, ¿vale? Para que se muevan así y así. Entonces, de la misma manera vamos a utilizar alambre, simplemente alambre de 1,2. Y el alambre va a ir metido y los servos van a ir en esta porción del fuselaje. Van a ir uno metido aquí y otro metido aquí, ¿vale? Pegados en los laterales, en la pared, de esta manera. Así es que lo primero que voy a hacer va a ser plantear el timón de dirección. Y para ello vamos a hacer la Z clásica que hacemos siempre, para ya poder engancharlo y ponerlo aquí. La primera da igual en la dirección que lo hagáis, porque luego ya depende, es la segunda la que vais a tener que pensar un poco más como la hacéis. Pues la primera simplemente hacéis una Z normal y ya. Así. Y ahora cogemos una de estas piezas y la pasamos dentro. Esto iría más o menos de esta manera. Entonces ahora voy a marcar, fijaros que queda justo, justo en la parte de abajo. Va bastante, bastante justo, la verdad. Pero si lo forzamos demasiado arriba, vamos a tener problemas con el alambre. Entonces tiene que quedar lo más plano posible. Vamos a ver que va bastante justo. Fijaros como ahora ya cuando tiro, giraría hacia un lado y cuando empujo, giraría hacia otro. Y ya tenemos uno. Y ya nos quedaría el que va por la parte de abajo, que este es más sencillo. Hacemos otra vez lo mismo. Hacemos una primera Z que no hay que complicarse mucho, simplemente lo hacemos en cualquier dirección que queramos. Este polmo de control. Y ahora igual, simplemente marco. Y ahí lo metemos. Esta de marca. Hago otra vez el agujerito. Y ahora comprobo que entra perfectamente. Pues ya está. Ahora le meto pegamento y para dentro. Ahí está. Vale, pues ya que tenemos los dos alambres enganchados en la parte de las superficies de control de atrás, os fijáis que ya cuando tiro y empujo de cada una de ellas, pues esto ya funciona. Ahora lo único que tengo que hacer es conectarlo a los servos y los servos van a ir pegados aquí, en el fuselaje, en estas dos paredes. Entonces ahora simplemente estos dos alambres los voy a cortar a la medida que yo quiero, ¿vale? Y los voy a pegar aquí. Entonces para ello, fijaros que el alambre es súper largo, no necesito tanto alambre. Y voy a empezar primero con este de aquí, con el elevador. Y lo voy a cortar, pues primero por aquí, con una primera aproximación. Luego lo tendré que cortar un poquito más, pero esto va a ser lo primero. ¿Vale? Y ahora ya voy a hacer, como siempre, voy a hacer mi zeta. Entonces primero vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Esto va a ir de aquí. El servo lo voy a meter abajo, casi en la base, casi tocando el suelo. Y ahora lo que voy a hacer es que el alambre lo voy a hacer una zeta hacia abajo y hacia adelante. Abajo y adelante. Según la tengo. Y lo voy a marcar como por aquí. Engancho aquí bien con el alicate y ahora hago 90 grados hacia abajo. Según estoy. Ahí está. Ahí me he pasado un poquito. Bueno, no puedo volver. Eso es. Y ahora hago otros 90 grados hacia adelante. Cojo con el alicate un poquito para dejarme ese margen. Y ahora simplemente con el dedo lo puedo subir hacia adelante. Y ahí me ha quedado esa zeta. Ahora ya voy a pasar el... Fijaros que este cuerno de control tiene un montón de agujeros. ¿Vale? Cuanto más me aleje, más superficie voy a ser capaz de mover. O sea, con que lo pongáis en el número 4, en el número 3, vais a tener movimiento de sobra. No hace falta que os vayáis al último. Entonces en mi caso voy a utilizar 1, 2, 3, el 4. Entonces lo voy a agrandar un poquito para que me pase más fácil el alambre. Y ahora ya esto va a ir así y hacia arriba. Entonces lo voy a pasar por donde hemos agrandado el agujero. Perfecto. Pues ahí quedaría. Y este cable ya quedaría suelto. Entonces ya lo tengo aquí. Lo único que tengo que hacer es ponerlo a la medida correcta, donde hemos dicho. Me voy a asegurar que la parte de atrás, según tire o empuje, en este caso el elevador está centrado. Porque si lo pego aquí voy a estar mal, si lo pego aquí estoy mal. Tengo que pegarlo de manera que quede alineado. Entonces cuando vea que está alineado, ahí es donde me paro y ahí es donde pego. Le doy un poquito de pegamento. Generoso. Porque estos a veces que se suelen salir. Y ahora ya me voy a la base. Que es donde lo queremos pegar. Y ahora me fijo en el elevador como está. Y ahí ya puedo jugar un poquito. Ahí está. Ahí está con el elevador centrado, pues ahí aprieta. Y ahora vamos con el timón de dirección. Que es la misma operación. Lo único que lo que voy a intentar es no enfrentarlos demasiado. Aunque hay espacio para los dos. Aquí dentro hay espacio para ambos servos. Voy a intentar no enfrentarlos justo uno enfrente del otro. Lo voy a poner un pelín más cerca de la cola, ¿vale? El otro servo justo ahí. Pues como quiero que me caiga por aquí, más o menos voy a hacer el primer corte. Voy a dejar un poco de extra. Voy a hacer la zeta hacia arriba y hacia el lado. Ahí está. Vale, pues ahí me quedaría en posición. Y fijaros que una vez lo pegue, no me va a quedar justo enfrentado al otro. Y no va a haber problemas. Un poco de pegamento. Ahora va a ser el servo. Y ahora ya lo hacemos igual que antes. Vamos a buscar en la base. Y ahora, según lo pegue, voy a tener en cuenta a esta. Que me quede desentradito. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer. Ya tenemos los servos conectados a todas las superficies de control. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro receptor y nuestra radio, en este caso la FlySky FS-I6. Vamos a utilizarlo para hacer todo el control y vamos a ir paso a paso para que veáis exactamente cómo funciona. Primero, coger nuestro receptor y tenemos que asegurarnos que se habla y se entiende con nuestra radio FlySky, que tiene que ser compatible. Para ello, en el receptor nos viene una pieza como esta, que lo que tenemos que hacer es ponerla en todos los canales que hay, arriba del todo, que pone VCC-V y luego un guión VCC. Aquí es donde tenemos que conectar esta pieza. Pero claro, tenemos que alimentar al receptor. Y para ello, vamos a utilizar ya nuestro variador, que lo tenemos asociado ya con el... lo tenemos conectado al motor. Vamos a utilizar el variador y poner este cable que viene en el canal número 3 con el cable hacia arriba. Lo conectamos aquí. Vale, ya está. Y ahora, para alimentarlo, lo único que tenemos que hacer es conectar una batería, una batería Lipo en este caso, lo vamos a conectar aquí. Y una vez lo conectemos, fijaros que el receptor está parpadeando. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a ir a mi radio y voy a pulsar el botón este de aquí, que pone Bind Key, pues lo voy a presionar y a la vez voy a darle a ON, al power. Ahí, RX Binding, Binding OK. Ahí lo habéis visto, ha sido muy rápido. Ya se ha callado y fijaros como ya está fijo. Entonces, ahora voy a apagar la radio y voy a sacar mi batería y ahora voy a quitar esta pieza, porque eso ya es lo único para lo que necesitáis esta pieza. Una vez lo tengáis asociado, ya lo tenéis que hacer nada más. Esta pieza ya fuera. Y ahora vamos a conectar nuestros servos, los dos de la cola, los vamos a conectar en el canal 1 y 2 del receptor. Podéis hacerlo de manera, da igual cuál sea el 1 y cuál sea el 2, porque luego vamos a ver si tenemos que cambiarlo. Y ahora, tenemos aquí otros dos servos que vamos a utilizar nuestro cable Y en este caso. Si no tenéis este cable, os dejo un enlace en la descripción de cómo hacerlo, cómo conectar esto y los alerones que os funcionen bien sin necesidad de este cable. Pero por ahora, para hacerlo más rápido, lo vamos a hacer así. Vamos a conectar este aquí y este aquí. Y ahora, esto ya nos queda 1 y lo vamos a meter en el canal número 1 y el otro servo que había puesto en el 1 lo voy a meter en el 4. Luego reconfiguramos. Ahora, el receptor, fijaros que tiene el canal del 1 al 4. El 1 es el que viene de los alerones, que es el cable Y. El 2 es uno de los servos de la cola. El 4, otro de los servos de la cola. Y el 3 es el variador que está conectado al motor. Como ya lo tengo y ya lo tengo asociado a mi radio FlySky, ahora ya sí que voy a hacer la primera conexión. Y le voy a dar corriente a ver qué pasa. Vale, eso es que está buscando. Perfecto. Ya está parado. Y ese sonido significa que ya ha encontrado señal. Entonces, vamos a lo que hemos hecho. Izquierda y derecha. Bueno, eso ahora mismo está mal. Porque cuando yo quiero a la izquierda, el alerón izquierdo me tiene que subir. Y cuando voy a la derecha, es el alerón derecho que me tiene que subir. Lo tengo que cambiar. ¿Cómo lo cambio? Muy sencillo. Presiono OK y me voy a funciones. Y aquí me voy a Reverse. Y dentro de Reverse, tengo que buscar el canal que yo quiero, digamos, pues darle la vuelta. Que sería, en este caso, el 1. Fijaros como ahora, cuando le doy a la izquierda, el alerón izquierdo sube, cuando le doy a la derecha, es el otro que sube. Esto ya sería un giro correcto. Pues ahora, como sé que así es como lo quiero, le dejo cancel presionado y ya lo tengo guardado. Ahora ya, izquierda y derecha. Perfecto. Vamos a comprobar. Ahora, ¿qué pasaría cuando lo doy arriba y abajo? Vale, pues esto no es correcto porque este canal me tendría que funcionar para el elevador. Eso es que he hecho conexiones mal en el receptor. Así que voy a ir al receptor y voy a cambiar las conexiones que he hecho mal. Serían, en este caso, 2 y la 4 que tengo que intercambiar. Pues ahora vamos a, otra vez, ir al elevador. Vale, perfecto. Pues el elevador ahora me está moviendo el elevador. Pero cuando yo doy hacia abajo, el elevador me tendría que ir hacia arriba. ¿Vale? Así es que, otra vez, tengo que irme a Reverse y cambiarlo. Voy aquí a Funciones, voy a Reverse. Y, perdón, el 2. Ahí está. Y ahora, este me va, me tiene que controlar el motor cuando subo. Lo tenemos sin elicio, o sea que podemos hacer una pequeña comprobación. Efectivamente, el motor me está dando vueltas. Aunque funcione correcto. Y, cuando giro, me está girando correctamente el timón de dirección. Pero, en este caso, cuando giro hacia la izquierda, me va hacia la derecha. Otra vez te voy a cambiar. Pues otra vez vamos. A Funciones, Reverse. Y, en este caso, el 4, le cambio y lo guardo. Ahí lo tengo. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ahí estaría bien. Y ahora, lo último que nos quedaría sería la dirección del motor. Vale, me está girando. Vale, me está girando. Me está girando así. Que es en contra de las agujas del reloj. Así es como tiene que girar. Cuando yo ponga la hélice, eso me va a generar un propulsión hacia adelante. O sea que el motor está bien. Si estuviera al revés, todo lo que tenéis que hacer es coger cualquiera de estos tres cables e intercambiar dos de ellos. Los que queráis. Tengo ya la electrónica terminada. Ahora lo único que nos quedaría sería terminar de cerrar el motor. Pues esta tapa ya la puedo cerrar. Y, como os he dicho antes, podéis pegarlo si queréis. O si no, pues le podéis pasar simplemente una de las gomas elásticas. Se las pasáis y lo dejáis ahí para que no se abra. Y ya está. Aún nos quedan dos piezas que todavía no hemos utilizado, ¿vale? De las del kit. La 1 y la 2, creo que es. Que irían básicamente al morro para cerrarlo. Una iría aquí y otra iría aquí. Abrir aquí un poquito. Ya viene precortado. Sacamos la espuma y dejamos solamente el papel en un lado o en otro. En la otra pieza exactamente lo mismo. Y ahora, pues nada. Simplemente esta tapa iría aquí encima. Pegada. Y esta tapa iría aquí. Ahí está. Lo que sí que vamos a hacer va a ser... Bueno, yo ya he puesto el motor en esta pieza, ¿vale? Que incluimos en el kit. Si tenéis los problemas descargados, pues simplemente os podéis hacer de madera una especie de plataforma similar. Simplemente es para que el motor esté encajado con tornillos en algo que sea fuerte y que aguante bastante fuerza. Y luego lo que hacemos es que cogemos las varillitas de madera y las vamos a pasar por los agujeros para meterlo aquí. Entonces, antes de pegar esto, vamos a sacar esto así. Y para que no me moleste el receptor lo vamos a dejar a un lado. Y ahora vamos a poner todo aquí. Y esto quedaría más o menos así. Entonces ahora vamos a buscar dónde queremos ponerlo. Podéis ponerlo más adelantado o más atrasado. Esto es un poco a vuestra elección siempre y cuando evidentemente la hélice quede por fuera del avión. Evidentemente si lo ponéis más, depende de dónde lo pongáis, luego el centro de gravedad os va a variar. Eso lo veremos ahora cuando lo pongamos. A mí me suele gustar ponerlo aquí. Lo importante es que el motor quede alineado con lo que es el centro de gravedad del avión. Que quedaría más o menos como en medio. Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente lo vamos a sujetar así. Vamos a sujetar así la pieza. Y cuando encontremos más o menos dónde queremos ponerlo, pues ahora tenemos que buscar por el lado donde está ese agujero. Y hacerle un agujerito. Ahí está. Y ahí lo pasamos. ¿Veis qué pasa? Y ahora buscamos el otro agujero. Y simplemente le podemos dar así un poco de vuelta. Si no, va a ser más sencillo. Y ya lo tenéis. Esto ya sería uno. Y ahora el otro, con otra de las varillitas, pues exactamente lo mismo. Vamos a buscar dónde quedaría. Más o menos yo creo que es aquí. Efectivamente. Y ahí ya pasamos la varilla hasta el otro lado. Hasta que pase completo. Y ahora ya, pues este sobrante, simplemente con unos alicates, vamos a cortar lo que nos sobra. Uno. Y dos. Y dos. Y ya nos quedaría perfectamente agarrado el motor aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es el ESC, el variador. Fijaros que es donde tenemos que conectarle la batería. El cable viene aquí y el cable le tenemos que, digamos, girar. Porque la batería, porque la batería va a ir aquí abajo. Lo que podéis hacer para la batería es poner un velcro. Fijaros que ya tengo aquí uno. Y esto iría conectado aquí y iría pegado. Y más o menos así vais a ser capaces de equilibrar el avión. Ahora lo vamos a hacer. Y si no, pues siempre podéis utilizar también una goma que nunca está de más. Y podéis pasar la goma por dentro de la parte superior del avión. Y con esto nos aseguramos que la batería no se nos abra en pleno vuelo o en mitad de un looping. Que me podéis creer que puede pasar. Ahora las alas para sujetarla tenéis que hacer otra vez la misma técnica. Hacemos un agujero y lo pasamos recto. Y otro por la parte de atrás. Muy similar. Y ahora ya las alas van por encima. Y simplemente tenemos que cruzar un par de gomas, por lo menos. Si queréis podéis poner cuatro también para mayor seguridad. Y ahí ya tendríamos el avión completamente terminado. Fijaros que tenemos. Tenemos todos los controles. Izquierda, derecha. Tenemos ahí el llevador. Y tenemos ahí el giro. Y por supuesto, el motor. Bueno chicos, ya hemos terminado el avión. Ahora solo nos queda volarlo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Pues nada, que disfrutéis mucho del Skinny Dumbo y no os olvidéis de suscribiros, darle un like, dejadnos un comentario y hasta la próxima aviadores.